Muy bien, aquí ya los tenemos, una pareja explosiva, son amigos y colegas que han compartido grandes producciones y por primera vez se unen para producir y protagonizar la obra de teatro Una relación pornográfica, una puesta en escena que invita a reflexionar sobre la aventura del amor, las fantasías sexuales, los desafíos de la convivencia y además los dilemas de la libertad de una pareja. Sin duda, un montaje impertible, le damos el bravísimo a Marcela Carvajal y Patrick Delmas, que están por estos días en el Teatro Nacional Fanny Miquel. Somos millones de personas las que tenemos fantasías sexuales, pero pocos se atreven a realizarlas. Yo quería cumplir una fantasía, pero mis parejas nunca aceptaron y en un momento en el que estaba soltera y sin nadie a la vista, publiqué un aviso. Buenos días. Hola. Hola. Aquí está. ¡Bravísimo! ¡Patrick Delmas, Marcela Carvajal! Bueno, pinta bien, ¿eh, Mónica? Yo ya tuve el honor y el placer de verla ayer en el día festivo. Reflexiones en voz alta, relaciones de pareja, sexualidad, convivencia, libertad, mucha piel también, mucha piel, hay que decirlo también. Pero con ese cuerpazo, con esos cuerpazos, pues tranquilos, ¿no? Sí, no, no. Arranquemos, arranquemos por el nombre. Bienvenidos. Qué bueno los tenemos por aquí. Gracias, gracias por, sobre todo, nosotros que agendamos a los bogotanos y a los colombianos, qué bueno tenerles esta propuesta, que arranca con un nombre bastante explosivo, atrae también mucho, impacta una relación pornográfica. Marcela, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, una relación pornográfica es, primero, la historia de una mujer que admiro, porque es una mujer que asume su sexualidad con una claridad impresionante, yo la envidio, ella sabe qué le gusta, qué quiere, y siempre tiene una fantasía que ninguna pareja se le midió y dijo, ay, bueno, yo no me puedo ir de este planeta sin cumplirla, y pone un anuncio en una revista pornográfica, una revista sexual, y bueno, le contestan. Y aparece él, él, mi personaje, porque el personaje de Marcela se llama ella, y el mío se llama él, porque nunca se va a saber los nombres de los personajes. Y entonces empieza esta relación entre los dos con esta primera, pues con la fantasía, y después unas reglas, es que no se hablan de su familia, del trabajo, absolutamente nada personal, hablan de otras cosas. Que es una propuesta interesante, que yo siento también que el autor también plantea esto para hablar sobre las relaciones de pareja contemporáneas. ¿Qué pasaría si empezamos a conocernos sin lo típico de conocernos? Es que mi mamá, mi papá, yo tengo hijos, trabajo en esto, tengo deudas. ¿Y dónde estudió usted? Eso aquí sí también, sí, es muy fuerte. ¿De qué colegio viene? ¿Del más de los del más de Cali? De los del más de Cali, sí. Es cierto, es cierto. Es como nada, y se conocen a través de lo sexual, pero es a través de lo sexual que llegan a conocerse de otra manera. Y es como lo que se plantearía de él, sí, claro, después de vivir en pareja, lo que llega después es la conversación, ¿no? O sea, de la sexualidad muere a la conversación, aquí es al revés, como de la sexualidad nace algo mucho más allá. Es un viaje súper reflexivo, la verdad que uno se mete, se siente muy identificado porque todos tenemos relaciones de pareja, o las hemos tenido, o se están acabando. Hay un momento en la obra que tú le reclamas que él llega tarde, ahí empieza un poco el conflicto también, ¿no? El primer reclamo. Sí. ¿Lo sientes así? Claro que sí. ¿Tú reclamas y rompes un poquito la relación ahí? Claro, porque además ella se asusta. Cuando hay un primer encuentro donde no sola, donde ella siente que pasó más allá de lo meramente sexual, cuando además ella le propone, claro que estamos adelantándonos, pero ella le propone hacer el amor normalmente. No, 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 estás loca, no puedes decir eso. No, pero ¿por qué? No, pero comienza el conflicto porque le da miedo. Yo pienso que lo que pasa y lo que nos pasa en general cuando nos enamoramos, cuando nos sentimos realmente desnudos ante el otro, es miedo. Y cuando hay miedo, me alejo. ¿Miedo paraliza? Claro, me alejo. Pero, perdón, en este momento particular, que es chiquito realmente, pero es muy simpático porque uno siente al público que reconoce esta situación, que todos lo hemos vivido. Yo me sentí identificado contigo. Estaba aparcando. Sí, es que pero llegué tarde y ella contesta, ya veo, y yo, ya veo que... Ah, que no, 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 que no puede decir nada. No, 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 no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero ya empiezan esas peleitas de la cuñanita de que son mamones. Bueno, pero es un tema punzante porque de todas maneras hablar de esas fantasías sexuales, más que la de la iniciativa, es como la mujer, lo que tú decías, Marcela, en este momento y en tantos momentos de la vida donde la mujer ha sido la confundida, tal vez la conformista, la que no opina, la que a veces no dice, es también... Y fíjate que dentro de la obra aparece un personaje así, una mujer que sí se ha conformado, una mujer que por tener el bojote al lado puede ser una conclusión... El peor es nada. El peor es nada, que ya sabes cuál personaje es. Y es una mujer que aparece ahí y que no le importa los años, ni siquiera verlo, es saber que tiene un marido ahí. Y también aparece otro personaje que es un hombre que dice, estoy hasta acá, no quiero saber de mi esposa nunca más. El montaje es bien interesante también porque hay escenarios pero no los hay. Totalmente, esa cortina, esa ventana donde pasan cosas detrás, donde hay mensajes subliminales, realmente la escenografía, la dirección también, hablándonos un poquito del director. Pues la escenografía, la dirección de arte. Laura Villegas. Laura Villegas, que es pues... Impresionante. O sea, ya no hay pierde. Y el director que está al frente de todo, incluso está hoy aquí también. Felipe está al mercado. Claro. Los ajitos de Felipe. Hola, Patrick. Hola, Marcina. Les mando un beso. Sé que están ahí hablando de nuestra obra, de este montaje tan bonito que estoy compartiendo con ustedes. Gracias por esta invitación, chicos. Gracias por la amistad de estos años y por ese trabajo juntos. Saludes a todos allá en el programa. Saben que los quiero mucho. Antes que nada son mis amigos, los llevan el corazón. Y qué bonito viaje juntos. Y gracias por traerme de nuevo al teatro, a las salas, y traerme al Teatro Nacional. Y recibir ese abrazo tan caluroso de todo el mundo y del público y de ustedes. Les mando un beso gigante y mucha mierda para lo que queda. Dale. Es una frase que se utiliza en teatro de pronto para las personas que están en la casa y no entienden la frase de... Ah, Patrick, se sabe la historia buenísima ahorita que estamos produciendo. Me dice, ahora tiene todo el sentido eso de mierda.